Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora nos encontramos para compartir este momento de meditación. Estando ya transitando este mes 7 del año, ya se nos pasó la mitad del año. No imaginábamos lo que íbamos a vivir este año, ¿no? Cuando a principio del año colgamos el almanaque nuevo, no imaginábamos lo que traía este 2020. Este 2020 que nos está sacudiendo por todas partes. Pero bueno, dice San Pablo, nuestro patrono, todo lo puedo en aquel que me conforta. Y aquel que me conforta es Jesucristo el Señor. Es decir, podemos hacerle frente a esta pandemia, podemos pedirle al Señor la paciencia, podemos pedirle estar en casa, podemos pedirle que nos ayude, que nos saque de las enfermedades que tengamos. Es decir, todo lo puedo, siempre y cuando nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Es decir, como decimos siempre, haciendo lo que nos dicen que debemos hacer las autoridades sanitarias, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, decimos. Por eso es muy importante que nosotros como población colaboremos también. Pero también es un momento oportuno para crecer. Para crecer como persona, para crecer como familia, para crecer como sociedad. Porque de esto no debemos salir igual, debemos aprovechar este momento. No podemos salir igual. Es decir, no vamos a salir igual. Lo bueno sería que salgamos mejor, ¿no? Que seamos una mejor persona, una mejor familia, que seamos una mejor sociedad donde nos preocupamos unos de otros. Que esta preocupación siga realmente esta transformación y este cambio. que aprovechemos estos momentos de encierro, de estar guardado, no por nuestra voluntad, pero debemos hacerlo, porque es la única manera hasta ahora de cuidarnos de este virus. Aprovechar, digo, este momento para dialogar, para estar con nuestros hijos un poco más, ya que tenemos que estar, hagamos algo bueno y positivo, ¿no? Es decir, construir una relación más profunda, más seria. Decía el Martín Fierro, el padre que da consejo más que padre es un amigo. Y creo que es bueno eso, ¿no? Que los padres dialoguen más con los hijos por estas cosas que nos están pasando. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento, el comportamiento de los chicos? ¿Cómo debe ser el comportamiento de los padres? Es educarlos para que puedan vivir mejor en esta sociedad y hacer frente a esta pandemia. Miren, el profeta Tobías es un profeta del Antiguo Testamento y le da consejo a su hijo. Dice Tobías, hijo mío, vigila todas tus acciones y muéstrate siempre bien educado. La simpleza de un padre que da un consejo. Hijo mío, vigila todas tus acciones. Es decir, está atento a todo lo que haces. No hagas nada por distracción y tenés cuidado con lo que haces y pensá lo que haces. Y dice, y sé siempre bien educado. Sé siempre. Eso es muy importante subrayarlo para nosotros en estos días, ¿no? Que un padre le diga al hijo, le dé consejos, como decía el Martín Fierro, y decirle, vos tenés que ser siempre bien educado. Contestar bien a las personas. Dice, Tobías le dice a su hijo, no hagas a nadie lo que no quiera que te hagan a ti. No hagas a nadie. Hay que enseñarle al chico. Si yo no quiero que me haga bullying, no lo tengo que hacer yo a los otros. Si a mí no me gusta que me pongan sobrenombre, yo no tengo que hacerlo con los otros. Pero también esto nos viene bien a todos nosotros en este tiempo, ¿no? No hacer a los demás lo que no quiero que me hagan a mí. La discriminación. Para que yo no sea discriminado. Yo no debo tratar al enfermo como si fuera una persona que está fuera de la sociedad leproso, señalarlo con el dedo y querer expulsarlo o incendiarle la casa porque tiene el virus. Si yo no quiero que me lo hagan a mí, no debo hacerlo a los otros. ¿Se acuerdan los que somos de Salto y los que tenemos algunos años? En el balneario municipal, cuando uno bajaba las escalinatas debajo del casino, en la pared de enfrente del río, había un gran escrito, cuando yo era chico uno lo leía siempre y se le iba grabando, esta frase de Tobías. Decía en grande en el balneario no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Y eso estaba escrito en letras enormes en la barranca de enfrente del balneario cuando uno bajaba las escalinatas. Eso debemos grabarlo en estos días porque hacemos mucho daño. Hacemos mucho daño discriminando. Si yo no quiero que me discriminen, no lo debo hacer yo tampoco. Y dice, no hagas a nadie lo que no te agrada que te hagan a ti. Si yo no quiero que me señalen con el dedo, si yo no quiero, yo tampoco debo hacerlo. Veíamos ayer en la conferencia de prensa a nuestras autoridades del hospital aclarar esa situación que es el hábito no tengo por qué dar nombre, no tengo por qué ventilar. ¿Qué queremos nosotros? Hacemos como una especie de casa de brujas. Y eso no lo debemos hacer. Basta con que sepamos el número y ya está. ¿Qué puedo hacer yo más con conocer si conozco nombre, apellido, dirección? ¿Qué puedo hacer yo de más? Nada. Para eso están las autoridades. Por eso no discriminar a nadie si yo no quiero que me discriminen a mí después. No hablar mal de nadie si yo no quiero que después hablen mal de mí. Miren la fuerza que tiene esta palabra de Dios y este consejo que Tobías, este profeta, le da a su hijo. Hijo mío, sé siempre bien educado. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Dice, no bebas hasta embriagarte y que la embriaguez no te acompañe en el camino. Miren, si supiéramos, el padre le tiene que decir no hagas fiestas en este momento. No te encuentres con amigos porque no es el momento. No te embriagues. Y le da un consejo de caridad. Es muy importante también en este momento. Miren lo que el padre le dice al hijo. Comparte tu pan con los que tienen hambre y tu vestido con los que están desnudos. Da limosna de todo lo que te sobra y no lo hagas de mala gana. Miren cuántas cosas simples que nos enseña hoy la palabra de Dios del profeta Tobías. Aprovechemos este tiempo de cuarentena para enseñarle a nuestros hijos y enseñarnos a nosotros también a que no hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga y nos encontramos el próximo jueves si Dios quiere. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!